Les informo que nos vamos de amanecida Así que preparen, preparen todo Seguimos estrenando esto que dicen Explícame qué está pasando Porque todo el tiempo te estoy pensando Ay, cierto, digo que me estás gustando Ay, desde que tú de mí me besaron Y esta es una locura Yo me subo en la temperatura Tú eres mi mamita, yo soy bueno Si nos gustamos, nos pretendemos Y esta es una locura Yo me subo en la temperatura Si nos gustamos, nos pretendemos Y es que yo, tú, tú tienes toda la que me gusta a mí Y yo, yo, tengo los truquitos que te encantan Saben que tú y tú traigas, soy que tú sueñas De madrugada, siempre me llaman Para que juguemos en la cama Yo te llevo la semana Y esta es una locura Yo me subo en la temperatura Tú eres mi mamita, yo soy bueno ¿Dónde está la soltera? La soltera Y es falta como no, González Con la rueda de Bolívar Oye, Javier Casario ¡Muchas gracias! Y esta es una locura Tú eres mi mamita, yo soy bueno Tú eres mi mamita, yo soy bueno Si nos gustamos, nos pretendemos Y esta es una locura Tú eres mi mamita, yo soy bueno Si nos gustamos, nos pretendemos Y es que tú, tú, tú tienes todo lo que me gusta a mí Y yo, yo, tengo un tronco Y yo, yo, tengo los troncitos que te encantan Saben que no te traigas, soy que tú sueñas De madrugada, siempre me llaman Para que juguemos en la cama Y nos shortage Y esta es una locura Tú me subes la temperatura, tú eres dinamita y yo soy fuego Y si nos volcamos nos prenderá Oye Julio Castillo, cariño Los aplausos para ustedes